Ya de ahora no me voy a quedar callado. Como lo denuncia Calderón, lo voy a denunciar acá otra vez y no me va a importar nada. A Calderón ya lo denunciaste? Si, en Derechos Humanos y ahora tengo que esperar acá y de acá me voy a Fiscalía. ¿Su hijo el día que pasó el hecho estaba en su casa? En el barrio. ¿En el Atuelo o en el Fonavi? No, en el Atuelo estaba. En el Atuelo estaba. Ahí estaba. Incluso lo llevaron a otro chico detenido y dijo que había estado y le dijeron que sí, que estaba ahí. ¿Por qué cree que lo han detenido a su hijo? Porque no tienen otra cosa que hacer, me entendés. Los chicos no tienen a quién agarrar, me entendés. No tienen a quién agarrar. ¿Por qué no empezaron por los familiares? Eso es lo que yo le dije, hubiese empezado por los familiares. Claro, más fácil es fulano, fulano y fulano. Total, tienen entrada por robo, estuvieron en el Ipeza, el otro porque esto. Son un número fuerte. ¿Eh? ¿Qué más les conviene a la policía? Agarramos a estos chicos, por no decir otra palabra, y qué hacen? A ellos. Es más fácil a ellos. Con el otro nene le dieron jugo y el otro nene, como había llorado tanto, le habían pegado tanto en la brigada, tomó jugo. Y qué le quedó, las marcas, las huellas en el vaso de los que mataron ahí. Ve que acá está, como también a mi hijo y al otro pibe también les decían lo mismo. Que tomara agua, que tomara esto porque estaba muy alterado y todo eso. Mi hijo está re mal, ¿quién me garantiza si mi hijo se ahorca ahí adentro de la celda por algo que no cometió? Nadie se pone a pensar eso. ¿Me entendés? Porque mi hijo es un perejil, se está comiendo algo que él no hizo. ¿Qué es lo que están haciendo? No le tengo miedo ni a la policía ni a la...